Es así Javier, el Estado está realizando algunas medidas para paliar el efecto que tiene el frío en nuestras calles. Las calles de Asunción se ven bastante desoladas por las noches y necesitan, estas personas que están en situación de calle, un espacio para protegerse del frío. Por eso nosotros estamos aquí en este refugio que se quedó habilitado desde esta tarde. Hay una capacidad interesante para que las personas puedan llegar acá y los funcionarios de la CEN realizarán un recorrido por los alrededores. Pero yo tengo acá conmigo a uno de los funcionarios a cargo, Eduardo Figueredo, para que nos dé los detalles sobre cómo van a trabajar en esta época de temperaturas bajas. Eduardo, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, estamos dando inicio a nuestro operativo de bajas temperaturas, este año denominado Yasboí, que básicamente es cubrir, tapar, acoger a las personas en situación de calle. Contamos en este momento con capacidad para 10 personas, 7 del sexo masculino y 3 del femenino, ya que generalmente siempre tenemos mayor cantidad de varones. Como podrán ver, tenemos equipados nuestros albergues con camas confortables, mantas, también vamos a estar ofreciendo cena, vamos a tener también cocido caliente para las personas que se acercan. Tenemos habilitado el 911, ya que estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional y también tenemos otros números habilitados como el 0983-235-331 y también el 0986-111-001. Trabajamos también con gente del Ministerio de la Niñez, ya que cada año tenemos también menores de edad en nuestros albergues. Ya oscureció y todavía no estamos viendo a personas que estén llegando al refugio. ¿Cuál es la estrategia que tienen desde la CEN para que esto no quede instalado sin personas? ¿Qué van a hacer, Eduardo? Y de hecho que generalmente habilitamos cuando las temperaturas están por debajo de los 10 grados, ahí es donde se acercan. De hecho que cuando menos baja las temperaturas, ahí es donde se acercan. Pero nosotros salimos a patrullar y ver a las personas que quieran venir a nuestro albergue y en caso de no querer acercarse, tenemos colchones frazadas y tenemos también cocidos en termos que le acercamos a las personas que no quieran acercarse. Ya que en principio ellos se ven reacios a venir a nuestros albergues, cosa que cambia después con el correr del tiempo y cuando más se acentúan las bajas temperaturas y se extienden por más días. Lo común entonces es que ustedes hagan un primer contacto, ahí le brinden una especie de asistencia y luego ellos generan o se generan ellos una especie de confianza para venir al refugio. Y hablando mal y rápido, generalmente ya tenemos las personas que generalmente suelen recurrir a nuestros albergues, solamente que a veces se cambia como en este caso, pero vamos a estar nuevamente en la costanera ya que ahí vamos a tener mayor cantidad de espacios y más cerca del centro que es donde están apostados la mayor cantidad de personas que se encuentran en situación de calle. En principio ellos no quieren venir, pero luego sí ya. Siempre les acercamos los colchones y después ya cuando las temperaturas bajan ya se animan a venir a nuestro refugio ya que le brindamos de todos los servicios básicos. ¿Ustedes estiman entonces que la cantidad de personas en esta temporada va a ser mayor a lo que ustedes hoy tienen disponible como capacidad en este refugio? Así mismo es, a medida que pasa el tiempo y se va acentuando, como te dije, las bajas temperaturas, ahí ellos creo que no tienen de otra de venir a nuestros albergues para poder huarecerse del frío intenso. Vemos que este lugar está refaccionado, poseen energía eléctrica, también me dijiste que van a ofrecer alimentos. ¿Está también preparado para recibir lluvias, tormentas que tengan una intensidad fuerte? Sí, así mismo tenemos un predio espectacular en esta zona. ¿Hasta cuándo se van a quedar acá y cuándo van a mudarse a la costanera? No tienen todavía confirmado eso, Eduardo. Y eso vamos a estar informando nuevamente cuando tengamos bien acondicionada la carpa climatizada en la costanera. ¿Cómo es el relacionamiento con la gente que vive en los alrededores de este refugio? Porque aquí hay zonas, son barrios, ustedes hablan con ellos, establecen un diálogo para comentarles que otra gente va a estar hospedada acá en un determinado tiempo para refugiarse del frío. Sí, así mismo. De hecho que este es un predio cedido a la Secretaría de Emergencia Nacional y estamos de lunes a viernes haciendo trabajos de mantenimiento en la zona. Muchísimas gracias, Eduardo. A las órdenes. Eduardo Figuereo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces repito los números. Javier, 0983-235-331 y 0986-111-001. Bueno, son los dos números habilitados para aquellas personas que estén recorriendo los diferentes puntos de nuestra capital y ahí pueden recurrir a estos dos números de teléfono para que la SEM pueda intervenir en los espacios en donde la gente que está ocupando la calle pueda venir a huarecerse y protegerse de las temperaturas bajas, Javier. Bien, gracias, Diego. Voy a reiterar estos números por si la gente quiera tomar nota. Está en pantalla a propósito, pero el 0983-235-331 y el 0986-111-001 son los teléfonos habilitados. Si ustedes ven a personas en situación de calle, en situación vulnerable, sobre todo adultos mayores o también niños y niñas, adolescentes, bien, pueden llamar a estos números y automáticamente los agentes de la Secretaría de Emergencia Nacional van a asistirlos para que el frío no les golpeen horas de la noche y madrugada. ¡Gracias!